El Amor En los Cierros de Durreja De Amor Escuche la triste queja De Amor Que sonó en mi corazón Que diciendo así Por su dulce canción Amapola Líneris y camapola Serrás entre mi alma Amapola Líneris y camapola No seas tan ingrata Amapola 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 ¿Cómo puedes tú vivir Tan sola? Amapola 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 a los cielos de tu reja, traidor, el amor sin su queja, amor, que en mi amante corazón sembró por mi mal una dulce ilusión. Una bola, dinerísima bola, cerrá siempre mi alma tuya sola, yo te quiero, amada línea mía, igual que en la flor, la luz del día. Amapola, dinerísima bola, no sea salingrata, yo mamá. Amapola, amapola, como puedes tú vivir nada sola. Amapola, 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 amapola